Buenos días, ¿cómo están? Ya nosotros preparados, nos vamos a bajar a desayunar y antes de irnos quería enseñarles el look de hoy, porque la verdad en este espejo se enseñan los looks estupendamente bueno, llevo camisa que me parece de lo más original, es de lazos Tenerife a donde voy a ir hoy, porque están con súper descuentos y yo quiero ver eso en directo ya aprovechando que estoy en Tenerife, tiene lazada en el puño, el cuello mao con estas líneas en vertical y en diagonal muy monas el cinturón, este sí que es de Ralph Lauren, el vaquero es de Stradivari, si no me equivoco y la potación de Sara del año pasado, vaquero, todo es de otras temporadas exceptuando la camisa aquí me llevo mi colágeno para el desayuno y nos vamos a desayunar ¿Hay hambre? Hay hambre, vamos allá me encanta el hotel porque está lleno de rincones bonitos con una decoración preciosa miren estas paredes con estos espejos que chulos miren esta decoración también, que bonita que les quedó no, en serio, miren el papel pintado y este aseo es precioso miren, ayer lo vi así desde fuera, pero miren los papeles pintados no sé, me encanta la decoración, es como muy chill, ¿no, Ale? muy relajante, muy guay ¿A dónde vamos, Ale? a la piscina a la piscina, por cierto, no me han maquillado, ¿eh? este brillo, ¿eh? ¿de qué es? de pura colágeno de puro colágeno y nos hemos subido al tejado, al rooftop, que se llama ahora, el tejado de toda la vida porque miren qué terraza más bonita tiene miren qué vistas más bonitas de la laguna y luego por el lado, por el lado de allá, tiene, este es el patio interior por el lado de allá, tiene la piscina, que es bastante grande mantener la laguna en verano con piscina es muy importante porque aquí en verano hace bastante calor y además, qué diazo wow, precioso sí, se puede acceder a ver la piscina lo que pasa es que tenemos que pasar la tarjeta de la habitación a ver si se las enseño y si la veo también qué chulo esto de la maderita con... ay, las palomitas bueno, bueno, bueno qué pedazo de piscina madre mía qué chulada, ¿verdad? está calentita, mira, a ver te imaginas que te criptizas me da a mí que no sí, está climatizada a que te congeles a temperatura del océano polar ártico bueno, no pasa nada pero en verano estará rica muy guay el hotel ha sido un buen descubrimiento, ¿verdad? sí este viejito esta escapadita volveremos, seguro bueno, ya yo he dejado el hotel vamos a dejar la maleta en consigna porque me viene a buscar mi amiga María que ya la conoce y nos vamos ahora les digo a dónde bueno, aquí está ya ella ay, qué guay o sea que estoy con mi amiga María María, vamos a bajar esto no puedo mirar no, tú no mire que estás conduciendo mira, vamos a las dos de rayos y nos vamos a Tacoronte ahora a ver sí, porque porque Gema es una novelera y no puedo esperar una semana para ir a una tienda en Tacoronte sino que me hace hoy madrugar porque hoy tengo el Black Friday madrugar para ir a la tienda porque no se puede esperar una semana porque el próximo fin de semana también va a estar por aquí sí y yo tengo más tiempo libre pero no no importa no importa hoy hay que aprovecharlo todo porque imagínate que el próximo fin de semana haya niebla en los rodeos y no pueda yo venir soy la primera que me dejo convencer claro no tengo ningún tipo de problema o sea, el mismo problema lo tienes tú que lo tengo yo que me dejo autoconvencer para decir venga, vamos vamos a ver a nuestra amiga Natalia vamos a comprar vamos a ver a Natalia vamos a ver el lazo tenedico vamos a ver las monadas que tiene por ejemplo la blusa que ya saben que les he dicho que es de allí que creo que la tienen ahora con descuento no sé ahora cuiraremos está buenísima y la no es la que sacaste el otro día también sí, también son todas preciosas todas soy muy fan de lazo y además mira que bonito el sol que entra por tu ventana por tu techo solar bueno que echaban de menos a María que me lo dicen un montón oye, ¿cómo está María? ¿qué tal está? pues aquí está estupenda mejor imposible que alguien no esté en redes no quiere decir que es que esté mal es que está mejor probablemente que todos los que estamos en redes exactamente sí sí disfrutando la vida exacto y que a veces en redes hay mucha toxicidad sí y que al final la vida mira, lo estábamos hablando ayer en el encuentro de de Nuskin que organizó Gema sí pues lo estábamos hablando ayer al final la vida son etapas y muchas veces hay que cerrar etapas para abrir otras y ahora muchas más interesantes y muchas más impresionantes así que y lo que se viene con María estoy en redes y estoy también pues con Gema evidentemente mirándola ahí y creándome necesidades como siempre y siguiendo también a muchas de ustedes así que yo estoy muy contenta qué guay y lo que viene lo que viene más contenta vas a estar todavía o sea que ya verán ya verán noticias por aquí o por allí o por no sé o por donde sea ¿no? donde sea bueno ya les contaremos pues eso chicas que nos vamos a Tacoronte que está el día precioso que no hay cola en la autopista lo cual es muy importante aquí en Tenerife porque se la ven caravana sí y que ahora les enseñamos todo qué maravilla este Teide cómo luce despejado totalmente pero bueno una nubecita y un poquito de frío tampoco nos vendría mal ¿eh? lo dejo lo dejo ahí pero la verdad que está el día muy 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 bonito este plan es maravilloso ella divina llegando de domingo de domingo empaquetada ella tan linda me enamoré desde que Natalia lo sacó y es súper mono el colorido que tiene me parece tan original y además es amorosito morecito precioso la visita a Tacoronte superada con éxito ¿eh María? ¿enseñaste tus compras? no, no todavía no todavía no vale ya las enseñaré ya las irán viendo por aquí de hecho algo se va a quedar en Tenerife porque como vuelvo el próximo fin de semana lo llevo ya te lo guardo y te lo pones la próxima semana yo creo que me lo voy a llevar todo no sabéis que ya te pora de hecho tenemos un look igual que yo creo que me lo voy a llevar todo por si hay temporal y no por la ropa bueno me parece que sí no, pero son prendas muy versátiles al final sí he hecho una compra buena sí, lo que te compraste es con un abrigo te puede servir tanto para invierno exacto y el vestido lencero negro con una camiseta blanca debajo que ese no lo compramos las dos iguales porque ella se lo prohíbe si te queda buenísimo y déjame vêrtelo a ti exacto a ver cómo te queda exacto y ya me termino de convencer y es que queda muy bonito y muy versátil sobre todo eso ropa a la que le podamos sacar partido en el día a día o para ocasiones más especiales o para cualquier cosa que pueda surgir así que nada ya María me lleva de vuelta a la laguna que está ahí a mi gente esperándome y uy el dedo delante de la cámara que poco profesional y bueno el día sigue espléndido con lo cual no hace viento volaremos en un ratito de vuelta a casa estupendamente y nada que se ha acabado el fin de semana muy rápido ¿no? sí menos mal que el fin de semana que viene nos volvemos a ver pero bueno el fin de semana que viene si Dios quiere nos volvemos a ver aquí en Tenerife en la laguna y nada eso les cuento ahora les enseño algo que hagamos no sé qué creo que vamos a volver a repetir al restaurante del viernes que como era todo sin gluten me quedaron ganas de probar cosas diferentes y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a aprovechar a comer con parte de la familia que tenemos aquí bueno que tiene mi marido aquí y ya al ratito al aeropuerto de vuelta a casa que también apetece y así llegamos temprano y puedo poner alguna lavadora y ya empezar bien a organizar la semanita que va a ser corta o sea porque el viernes vuelvo y al final las semanas que viajas que llevo ya como tres semanas viajando pues hay que adelantar las tareas de casa todo lo que se pueda estamos otra vez en la laguna el día es que no les puedo explicar me he tenido que cambiar me he tenido que poner de por activas porque tenía un calor en los pies de las botas que me estaba dando algo así que nada ya vamos a comer al mismo sitio del viernes que les ha reservado y así pruebo un postre que no había probado el viernes el piramisu de nutella que me quedé con un montón de ganas de probarlo vale qué fresco ¿no? una cosa madre del amor hermoso una chica bueno si vienen a la tasca esta de verdad prueben el tiramisu de nutella que el otro día me quedé como con ganas de tomármelo pero preferí el crumble de manzana con helado de vainilla pero uff madre mía me voy a montar en el avión con la barriga llenísima porque nos vamos al aeropuerto en media hora pero bueno ya tenemos el resto de la tarde más o menos en casa para descansar para deshacer maletas poner lavadora y empezar la semana con fundamento o con todo el fundamento que podamos así que nada me despido de la laguna hasta dentro de 5 días a ver lunes, martes, miércoles, jueves el viernes estoy aquí otra vez así que nada que nos vemos en Gran Canaria ahora ¿vale? ya en casita después de un vuelo que se alargó bastante hubo un retraso como de casi una hora así que llegamos a casa un poquitito tarde abajo está la gente revolucionada con el partido de España y yo me voy a poner a organizar porque como yo no veo el fútbol la verdad es que no es algo que me me queda ahí viendo el fútbol estaría con el móvil así que para estar con el móvil me voy a poner a aprovechar el tiempo a organizar la semana a prepararlo todo para empezar el lunes bien y bueno eso les cuento que hasta aquí este vlog de hoy espero que les haya gustado ya estamos de nuevo en Gran Canaria pero el vlog de mañana va a ser con mi viaje a Londres el viaje a Londres fue la semana pasada vale me fui la semana pasada cuatro días tres noches a Londres con una amiga así que el vlog de mañana y el del siguiente día serán Londres ya que no me ha dado tiempo de editar esos vídeos y así pues los pongo por aquí y así yo voy adelantando contenido voy teniendo tiempo de editar y lo voy llevando todo un poquitito mejor así que mañana nos vamos a Londres al siguiente vlog que espero les guste les encante a mí me va a encantar vivirlo de nuevo como saben siempre con los viajes y que más les digo nada que espero que les haya gustado no olviden su like suscribirse al canal nos vemos por Instagram por las dos cuentas tanto la de belleza como la principal la de biología la tengo un poquito abandonada pero a ver si me da la cabeza para crear contenido también por ahí un poco periódicamente y nada que tengan un maravilloso día no olviden su like